Este domingo en esta semana, la saga del empresario Milton Arcia. ¿Quién dio la orden de demoler su propiedad? Yo hasta a estas alturas, yo todavía no sé por qué me persigue este gobierno. Descubra cuánto ahorrará usted con la ligera reducción de la tarifa energética. Vos tenés un hogar, por ejemplo, que consume menos de 150 kWh. El cálculo que nosotros hacemos es de que el ahorro por hogar va a andar alrededor de 250 corduas por año. Lucero Millán lleva al Teatro Justo Rufino Garay a una nueva era. Se puede optar por el teatro por una profesión y solamente hay que hacerlo con mucha entrega, con mucha tenacidad, con mucha disciplina y apostar por hacer un trabajo de calidad. Acompáñennos en esta semana, este domingo a las 8 de la noche, por Canal 12.